La carrera se desarrolló como la esperábamos, en la mañana había hablado con la piedra, me dijo que posiblemente esa dos y yo no se iban a dar tres uno a la otra porque mi papel parecía que era dos, pero Arango salió por presionarla y pues me quedé tranquilo, en los 500 la yoba se me quiso como quitar y la empecé a montar, la yoba me respondió bien, gracias a Dios. ¿En qué punto sentiste que ella tenías la carrera vencida en la recta? Bueno, desde que la yoba me arrancó, ella quería irse a pelear más cerca y yo la traté de quitar un poco porque la instrucción era que corriera más tranquilo, pero la llevo yo a fresca y la dejé correr cerca del lote, pero en los 500, como iba tan fácil, corriendo de atrás se me quiso como memar, entonces tuve que arrancar la montada allá y salimos con el tiro de fuego hacia la vía. ¿Cómo cosiste la montada, Diego? Bueno, la piedra de que vine me ha dado unas oportunidades y entonces me dio que le tragar a esa yoba, ya que yo le iba a montar para el segundo, pero no estaba a tiempo, y entonces pues tenía a él y mi agente tenía la monta de la yoba de Mafla, que hizo buena carrera también, pero yo le dije que iba a montar el grupo y pues ya me había convertido en la piedra. ¿Te quedas en Panamá bien? Bueno, hasta noviembre, por allá que empieza la temporada, Dios primero. ¿De vuelta a Kuwait? Primero Dios. Un saludo para la afición y pica. Un saludo para toda la afición y, bueno, gracias por el pionfo y gracias a Dios y a Dios, a los jugadores. Aquí tenemos a la señora Zoila, esposa de Lineta Dila Henkin, acá en el evento clásico esta tarde. ¿Qué le pareció el triunfo? Bueno, la verdad, buenas tardes para todos. Mil, mil bendiciones del Señor. Cuando vi que mi esposo venía cuarto y venía en mano, yo dije, no ganamos el clásico. Le dije a Gilberto Ramos y a mi compadre Jorge Duarte, no ganamos el clásico, venimos en mano. Gracias a Dios, Dios nos bendijo como siempre. Bendiciones del Señor siempre y agradecida. Dígale a la gente antes de la carrera que le comentó él sobre la yegua, porque en el papel era la hermención. Bueno, la verdad es que te voy a decir honestamente sincera, en la semana sacamos tres montas y la verdad, ninguna monta con chance. Pero yo le decía a Jorge Duarte en el Monte Carlo, voy a decir, como me decían en Arabia, esto no es un concurso de belleza. Hay que esperar, pasar la meta para ver quién gana y gracias al Señor Dios nos bendijo. ¿Usted en qué punto sintió que ya él tenía la carrera de ganar cuando estaba viéndolo? Bueno, yo te voy a decir honestamente sincera. Apenas salieron y yo lo vi que él se colocó y cuando venía en los mil trescientos metros, lo vi en mano, todavía los mil doscientos y venía en mano. Yo dije, no ganamos el clásico, no ganamos el clásico. Y cuando enderezo yo dije ese clásico de nosotros y le digo, bueno, monta pelado que no lo ganamos. Y así fue, gracias a Dios, pero todo de bendición del Señor. Un saludo para la gente de Momento VIP en el track. Bueno, la verdad es que un saludo para Momento VIP, el track. La verdad es que siempre veo este programa. Son mis amigos de años. La verdad, muy agradecida con ellos en los momentos buenos y en los momentos malos, como todo un programa de IPICA y cada quien da su opinión en pro y en contra, pero agradecida siempre.